Lo juro Lo juro, lo juro, lo juro Cada vez que te veo Se desata el deseo Y un intenso hormigueo Me pides tarjeta Hablo más de la cuenta Se nos muestras Antáñolo por tu ropa Y la punta de mis gotas Solo apuntan hacia ti Iluminas la cara cuando me miras La forma que respiras Sé lo que vas a decir Lo juro, lo juro, lo juro Lo tenemos muy crudo El túnel oscuro Donde tú y yo contigo Andamos metidos Solo lleva el abismo Lo juro, lo juro, lo juro Está en sueños de burro Me trago el orgullo Y aunque radio de celos Por un momento Pienso cambia de rumor Lo juro, lo juro, lo juro Lo juro, lo juro Lo juro, lo juro, lo juro, cada vez que te veo se desata el deseo Y un intenso hormigueo, mi vida está quieta, abro más de la cuenta Los amantes, huimos hacia adelante Resiguiendo un sueño herrante que no sé cómo alcanzar En un instante, cuerpo con cuerpo es bastante Para soportar el antes y el después, en soledad Que no ayudas a daño por tu ropa Y la vida de mis botas no lo apuntan a ti